Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En el mundo los jardines botánicos tienen una función importante ya que contribuyen a la conservación, a la investigación académica, a la educación en el cuidado del medio ambiente y además son escenarios para vivir experiencias de turismo especializado. El Jardín Botánico de la UNAL, sede Caribe, se inauguró en el año 2008 y desde entonces se ha dedicado a la conservación del bosque, a fomentar el cuidado de la vegetación y recuperar el conocimiento popular sobre la fauna del archipiélago de San Andrés. Sin embargo, en los últimos meses se han realizado una serie de trabajos vinculados a la gestión de su biodiversidad y a la implementación de herramientas museográficas que van de la mano de las nuevas tecnologías. Para conocer más sobre este proyecto hablaremos con el profesor Jairo Humberto Medina Calderón, quien es el director del Jardín Botánico en San Andrés de la sede Caribe y que nos va a explicar más sobre este proyecto. Bienvenido profesor. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí para mostrarles lo que estamos realizando, tratando de realizar en beneficio de la flora y de la fauna nativa del archipiélago. Muchísimas gracias profesor Jairo por acompañarnos y yo quisiera preguntarle, profe, es que tenemos entendido que el Jardín Botánico adelantó un importante trabajo para actualizar la información de las especies que tenemos dentro de este espacio de conservación. Yo quisiera preguntar por qué es necesario realizar ese inventario en este espacio como el Jardín Botánico. Bueno, desde hace algunos años nos asaltaba la duda de cuántas especies teníamos, ¿no es cierto?, de árboles y de plantas superiores a un diámetro de 2.5, o sea, de ese grosor, ¿no es cierto? Igualmente saber qué aves estaban llegando, nos estaban visitando y qué reptiles, ¿no es cierto? Hay otros grupos que nos interesan muchísimo, como pueden ser los insectos. Es un grupo mucho más complicado de manejar, difícil conseguir los profesionales, entonces nos enfocamos en ellos. ¿Por qué es importante, no es cierto? Si no conocemos lo que tenemos, no podemos cuidarlo de la manera adecuada, ¿no es cierto? Los bosques secos tropicales son un relicto actualmente en el país que a menos del 5% de los bosques en todo el país. Entonces es muy importante cuidar este tipo de bosque y la fauna y la flora que encontramos aquí. Profesor, ¿hace cuánto no se realizaba este inventario dentro del Jardín Botánico y qué nos puede decir y qué encontraron ustedes en este trabajo que realizaron? Inicialmente cuando se diseñó el Jardín Botánico, el profesor Peter Lowi, hacia 2003, 2005, pues cuando escogen el lote y todo, pues se hace primero que todo un inventario, o trata de hacerse un inventario, básicamente lo que hicieron fue unos muestreos y estimaciones para determinar cuántas especies tenían de plantas en el jardín. Entonces se encuentra un número definido que no es parecido al que tenemos actualmente porque producto de la creación del jardín se añaden especies, otras llegan, los reptiles, las aves, se acercan a este nuevo relicto que está haciendo cuidado, entonces traen nuevas semillas y entonces aumenta el número. Podríamos decir que no eran más de 60 especies en ese momento de árboles con esos tamaños comparado con lo que encontramos ahorita. Profesor, quisiera preguntarle o que usted nos haga como un comparativo cuáles son esos aspectos importantes, relevantes que ustedes encontraron dentro de ese inventario, aspectos positivos o aspectos negativos que usted nos pueda comentar frente a este importante trabajo del inventario en el Jardín Botánico de la UNAL Caribe. Entonces, para retomar y recordarles, nosotros tenemos un espacio de 8 hectáreas, en esas aproximadamente 8 hectáreas encontramos 12.640 entre árboles, arbustos y palmas, con ese diámetro de más de 2.5 centímetros, pertenecientes a 113 especies de 38 familias botánicas. Entonces, es un número considerable, ¿no es cierto?, de especies para un área tan pequeña, porque pues esa es nuestra función, ¿no es cierto?, tratar de preservar la mayor biodiversidad de un bosque en particular, en este caso el bosque seco tropical. Allí encontramos que algunas de las especies más representativas, más abundantes, por decirlo así, para que no nos confundamos, es una que es conocida como guasino o guasuma olmifolia. Otra que es muy conocida y ustedes también la consumen y es el mamoncillo, ¿no es cierto?, y otra como wild coffee, ese es el nombre en inglés, no le tenemos, o café silvestre, algo así, ¿no es cierto?, y otra como el sul-sul, son las más abundantes dentro de ellos. También encontramos dos especies que son de mucho cuidado, como es el cedro, o como le dicen acá cedar, cedrela odorata, y su etenia macrofila, que es un ancaua, que son ambas que se encuentran en la preocupante categoría de amenaza en el país. Entonces aquí se trabajó con ellas en un proyecto hace como 4 o 5 años, se trajeron semillas, se dispersaron, y tenemos un número considerable, y encontramos en otros bosques de la isla, producto de que nosotros las hemos dispersado, porque estaban, no existían prácticamente ya en el archipiélago. Eso en cuanto a los árboles, aquí se registraron 27 especies de aves, ¿no es cierto?, pueden parecer poquitas, ¿no?, si las comparo con el Jardín Botánico del Tolima, que registró como creo que 140, 160, me decía el director del Jardín de San Jorge del Tolima, pueden parecer poquitas, aquí tenemos 147 en el archipiélago, en total más de 140 y 160, pero son como aproximadamente el 20% de las totales, estamos hablando de un área muy pequeña, una isla, y lo más importante que encontramos dentro de esas especies es que una que nos interesa muchísimo, que es el Chincherry, que es una especie endémica, ¿qué es endémica?, que está solo en la isla de San Andrés, entonces imagínate, resulta que ella está aquí, está en el jardín, y se encontraron una buena abundancia, una cantidad de niños, está muy bonita, muy linda, muy cuidadita, entonces ha servido eso, ¿no es cierto?, dentro de lo no tan agradable que encontramos de las aves, que nos encantan, las aves son todas lindas, y uno dice, tenemos una que ha sido introducida, que es la María Mulata, ¿no es cierto?, y otra que es una lorito, lora carisócia, esas no son tan deseables porque compiten con las demás, con las de acá, que pues están restringidas en el ambiente, las otras comen de todo, les quitan en el alimento, es más, algunas de ellas, como comen algunas de las plantas, algunas plantas que no son tan buenas para el ecosistema, porque crecen muy rápido, y entonces se pueden volver invasoras, entonces eso hace por ejemplo el lorito, distribuye una acacia, que tiene unos cachitos y que tiene una cosa, y crecen muy rápido, entonces que no es tan deseable, entonces por eso no las queremos mucho, es más, la corporación ambiental como las tiene en el bloque de búsqueda, sobre todo a las María Mulatas. Y en cuanto a los reptiles, en cuanto a los reptiles, de los 22 especies que hay más o menos en la isla, encontramos aquí en el jardín 15, o sea, un porcentaje alto de estos reptiles, y ahí pues es obvio que los podemos proteger mejor, porque algunos de ellos son consumidos por los lugareños, son muy apetecidas, las iguanas, las iguanas verdes, las iguanas negra, ¿no es cierto? Encontramos la serpiente endémica, también tenemos una serpiente que es única de San Andrés, ¿no es cierto? Muy linda ella, es una serpiente de color café, y encontramos también una serpiente que es muy linda, es muy pequeñita, es de las más pequeñas, mide como 12 centímetros, entre 12 y 20 centímetros de largo, y es como, haz de cuenta, un cordón de tus zapatos, pero de los cordones más delgaditos que tengan, el diámetro de 2 a 3 milímetros de diámetro, es chiquitita, ¿no es cierto? Entonces, que también está restringida a solo el caribe, y tenemos varias especies de tortugas, y también tenemos otro lagarto que es endémico, que es del género Mabulla. Entonces, son algunas de las cosas que también les interesan a las personas que nos visitan, mirar, hay un lagarto bellísimo que la hembra es de color azul, y el macho es de color verdoso, en fin, cositas que le interesan mucho a la gente, sin mencionar los insectos, pero es que ellos sí son complicados de estudiar, de identificar, pero estamos trabajando en ellos también. Profesor, quisiera también preguntarle, al principio del programa hablamos sobre unas herramientas museográficas, pues que hoy en día están utilizando herramientas virtuales, hay algo que ustedes han innovado, y es el tema de la realidad aumentada para visitas virtuales al jardín botánico, cuéntenos en qué consiste ese trabajo que ustedes están haciendo, la gente cómo puede acceder a este sistema, cómo pueden conocer el jardín botánico a través de esa herramienta. Bueno, los jardines botánicos, que actúan de alguna manera también como museos, de alguna manera, requieren estar renovándose, porque hay personas que acostumbran visitarlos con regularidad, y tener una oferta que sea, además de atractiva, pues educativa. Bueno, bajo esa circunstancia, entonces, tuvimos el apoyo del Museo Paleontológico de Villa de Leiva, y de personal que había trabajado con el Museo Paleontológico de Villa de Leiva, para hacer unas herramientas museográficas que fueran acordes con la tecnología actual. Pero algo muy importante, que tengamos en cuenta que lo más importante es la visita a la naturaleza. Pero esas herramientas museográficas son muy buenas porque hay muchas personas que no les gusta ir con guías, que les gusta caminar y, de pronto, encontrar alguna nueva información. Entonces, hay una serie de pedestales a lo largo del recorrido, una serie de mapas, en los cuales hay una interacción con unas aplicaciones que tenemos, y en las que podemos encontrar, por así decirlo, información escondida. Entonces, a los niños les encanta, les fascina, aunque nosotros les hacemos la advertencia a los padres, esto no es para que se olviden de mirar el arbolito, no se olviden de mirar la planta, sino para que tengan otra cosita adicional, entonces siempre, hasta el momento, nos han dicho, no, no nos queda tiempo, ¿por qué no tienen tanta información de esta? Bueno, es los problemas de mercadeo que tenemos naturalmente, ¿no es cierto? Que es muy difícil tener profesionales dedicados a eso. Pero nos dimos cuenta y en estos tiempos de pandemia lo logramos en diciembre abrir, y nos ha servido muchísimo porque les entregamos una tablet, las personas hacen su recorrido, no necesitan al guía, pues sí tenemos un guía, pero de vez en cuando lo mandamos por cuestiones de pandemia, no lo vamos a dejar de hacer porque la interacción con las personas, además que estos intérpretes ambientales, más que guías, ¿no es cierto? Estos intérpretes ambientales lo que hacen es contar historias sobre algunas de esas plantas, sobre esas aves, y eso le gusta a la gente, ¿no es cierto? Vuelvo y digo, hay personas que sí les gusta hacer su recorrido solos, mirar solitos las aves, mirar los reptiles, y entonces se dedican a eso. Profesor, yo también le quería preguntar sobre un tema que es más como de coyuntura, y es en relación a la dificultad que hubo con el huracán Iota. Tenemos entendido que desde la UNALCE de Caribe se viene apoyando la restauración del archipiélago en ese sentido, y quisiera preguntarle a usted exactamente cómo se ha vinculado al Jardín Botánico en esta causa. Bueno, cuando vino el huracán Iota fue bastante de nosotros. Yo, o nos preguntan, bueno, ¿y cómo les fue a ustedes? Se nos cayeron 114 árboles grandísimos, y todo el cuento, cayeron sobre los tejados, nos dañaron, pero eso no fue nada comparado con la crisis que pasó en San Andrés y en Providencia, ¿no es cierto? Fueron cosas que pudimos solucionar, pero sí vimos, y estamos trabajando, hemos trabajado con la Corporación Ambiental Coralina, con Indemar, con el Fon Humboldt, y se han levantado inventarios, y el problema en la isla de Providencia es impresionante. Por ejemplo, los manglares, más del 90% de los manglares se perdieron, ¿no es cierto? Pero la gente dice, ah, se perdieron, y entonces, ¿qué es lo que protegen? No, si no hubieran estado, hubiera sido peor. Lo mismo pasa con el resto de la vegetación, los daños son superiores al 70% de pérdida de especies, ¿no es cierto? En fracturadas, en caídas, claro, algunas ya se están recuperando, y todo el cuento, pero se tiene que hacer una recuperación ecológica, ¿no es cierto? Y entonces estamos colaborando. ¿Cómo estamos colaborando? Pues estamos recolectando semillas, haciendo vivero, hemos conseguido recursos, hemos ya mandado algunas pocas plántulas para la isla de Providencia, unas plántulas de manglar, ya mandamos, hemos mandado propágulos también de manglar, y más o menos en julio vamos a empezar a mandar periódicamente plantas en marco de un convenio que tenemos con Humboldt. ¿Y por qué en julio y por qué nos demoramos tanto? ¿No es cierto? Dirían unos, pero ¿por qué no empezaron a sembrar a partir de enero, febrero, y van a empezar ahorita a sembrar? Porque resulta que la isla de San Andrés y Providencia están sometidas a un régimen climático en el cual la temporada seca termina en junio. Entonces los suelos están totalmente secos. Sembrar ahorita es un despropósito, es perder el material. Yo puedo sembrar un arbolito, pero sembrar mil, dos mil, tengo que dejar que la naturaleza me ayude o los costos son muy altos. Eso lo podemos garantizar a mediados de junio, que empiezan a caer las lluvias y mojan, humedecen el suelo y dan unas condiciones favorables para el desarrollo de las plantas. Sobre todo estas plantas de bosque seco, que son delicadas, ¿no es cierto? Entonces necesitan terapia. Eso es lo que estamos trabajando. También vamos a trabajar con algo de fertilización con los agricultores. Vamos a hacer un curso de fertilización, no, de riego por goteo, que es uno de los inconvenientes más grandes que hay acá en la isla para efectos de la agricultura. Entonces se hará inicialmente acá en San Andrés y estamos viendo la oportunidad de que se haga en la isla de Providencia. Creo que en este momento la gente de Providencia tiene unos problemas muy grandes que solucionar y tal vez este no sea el momento para llevarles esa solución, pero sí a la gente de San Andrés. Entonces ahorita estamos en reforestación, en enriquecimiento vegetal, básicamente vamos a iniciar unos procesos de medición de captura de carbono porque la pérdida de los árboles a nivel aéreo fue impresionante. Las imágenes son terribles. Ustedes que han tenido acceso o si tienen acceso a esas imágenes son impresionantes de la pérdida forestal y conlleva una pérdida de animales, de aves, de plantas, disminución en ellos. Es impresionante. Profesor Jairo, gracias por acompañarnos en este espacio y por permitirnos conocer este importante trabajo que la Universidad Nacional de Aliza desde el Jardín Botánico en relación a la conservación y a la educación de la biodiversidad en el archipiélago de San Andrés. Muchas gracias a ti y al programa de Unimedios y como siempre los esperamos en la isla de San Andrés y que visiten nuestro Jardín Botánico todos los días del lunes a sábado desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los esperamos para que disfruten de una experiencia realmente enriquecente. A quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.